Sultana, nuestro señor la espera en el jardín principal. Al parecer vino ese pintor. ¿Qué estás diciendo, Zumbulag? ¿Qué pintor? Como nuestro señor me ordenó llamarle, pensé que podía ser porque vino el pintor. Zumbulag, te mataré ahora mismo. ¡Fuera de aquí! Sultana, discúlpeme, ¿qué fue lo que dije? ¡Fuera! ¿Mi sultana? Desde ahora te prohíbo que vuelvas a entrar a esta habitación. Prohibido, ¿entendiste? Usted no confía en mí. Yo no he mentido. Por usted que me la carta. Siempre he sido leal. Me han sobornado, amenazado, pero yo no la traicioné. He protegido a los príncipes. ¿Qué más voy a hacer, matarme? Sultana, escúcheme. Si eso quiere, ordénelo. Pero yo nunca la traicionaré. El sultán me está esperando en el jardín. Mi sultana. Perdóneme. No salga sin mirarme a la cara. Me refugio en usted. No hay nada. De nada, no hay nada. no esperaba. blessinger to propósito. Toilet se contrabe, lejos meten sol. ¡Gracias!